Muy buenas, Fricoides. Vamos a dar ese pequeño repaso mensual a los estrenos de cine que van a salir ahora en septiembre. Las películas que más pueden resultar interesantes de este mes, ¿vale? Así que poneos cómodos porque comenzamos. Y bueno, pues este mes de septiembre viene cargado de películas de todos los géneros. O sea, hay de ciencia ficción, de terror, de comedia, o sea, hay de acción, de aventuras, de fantasía, o sea, hay películas, ¿vale? De todos los géneros, pero no hay películas frikis, frikis, que yo consideraría frikis 100%. Este mes no hay, ¿vale? No hay ninguna que yo la considere así como tal. Pero bueno, hay algunas que sí que pueden resultar interesantes, ¿vale? Así que vamos a empezar por el primer viernes de este mes, que es el día 2. Que bueno, la única película a destacar, que yo pienso que se puede destacar, es Ben-Hur. Que bueno, que es el remake este de la grandísima película, se llevó tantos Oscars en su momento. Es una película muy larga la que se estrenó, ¿eh? Va de tres horas, pero esta película, pues... El remake este está dirigido por Timur Beckman-Betov, o sea, es un nombre muy peculiar, ¿no? El nombre este, el apellido que tiene. Que las películas más conocidas que ha dirigido este hombre es la de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Esta que salió hace un año o dos, no sé si os acordáis. Que bueno, yo no la he visto, mi padre dice que estuvo entretenida y poco más. O sea, es que a mí no me llamó nada la atención esa peli. También hizo una película que es la que más destaco, la de Wanted. Esta de... salía Angelina Jolie y tal. Que disparaban, ¿sabes? En balas así como en efecto Matrix y tal. Y estaba... Esa peli estaba muy chula en su momento, por los efectos visuales, estuvo muy chula. Luego, como película en general, estaba entretenida y ya está. No era gran cosa. Pero los efectos visuales sí que molaban mucho. Pues aquí el actor este, el Jack Houston, es el que hace de Hood Avenue. Yo lo conozco de la serie esta de Broadway Gamefire. Y a mí el actor este me... 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 me molaba. El personaje ese me molaba. Entonces, bueno, tampoco es muy conocido el actor este, ¿sabes? Y luego el otro actor conocido, otro actor, es el Toby Kevel. Este que hace de Mesala, que es como el villano de la peli, por así decirlo. Y bueno, el actor este también estaba metido en World of Warcraft. Parece ser que dicen que es un poco gaffe, ¿no? Con las películas. También está Morgan Freeman, que supuestamente hace de Hilderim. Y yo creo que este es el entrenador este, el que coge, el que le da los caballos y tal. Morgan Freeman, el aspecto que tiene, la primera reacción que da cuando ves el trailer es de cachondero, ¿sabes? De decir, por Dios, ¿cómo se ha prestado a hacer esto Morgan Freeman, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos a ver qué tal está la película esta de Ben-Hur. Porque seguramente vamos a ir al cine, voy a ir con Belvis. Y así que tendréis mi crítica este viernes seguramente, este mismo viernes. Así que tampoco quiero entrar mucho más en ella. Simplemente, si queréis pasar un buen rato, seguramente sea entretenida como mínimo, ¿vale? O sea, no espero más de esta peli. Bueno, pasamos entonces a la siguiente semana, que es el día 9 de ya de septiembre, que se estrena Juego de Armas. Esta peli es del director Todd Phillips, que lo conoceréis por las películas de Resacón en Las Vegas. Este es el director del Resacón en Las Vegas, por así decirlo, ¿vale? He hecho todas las películas y tal. Pues ahora he hecho esta nueva, que está protagonizada por Jonah Hill y Miles Teller. Que Jonah Hill este es el tío de los cuatro fantásticos, que hacía de Red Richards y bueno, o Reed Richards. Y claro, esta película está súper agafada. El actor este yo la verdad es que las pelis que ha hecho, no las veo yo muy. Allá salen divergente también. Y bueno, el otro actor sí que es un poco más así, el Miles Teller. Yo creo que sí que ha elegido las películas de forma más acertada. Bueno, ha hecho películas de cachondeo y tal. Que bueno, reconoceréis su cara, ¿no? De las películas y sobre todo la más famosa es el del lobo de Wall Street. Bueno, viendo el tráiler, pues a ver, va de unos tíos. Dice, os leo la sinopsis. Dice, dos jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 millones de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán. Me parece ser que está como basada en hechos reales. No sé yo si está basada en hechos reales o no, 100%. No sé. Pero tiene pinta de cachondeo como la de Resacón en Las Vegas. Entonces, pues para pasar el rato entretenido, pues también pienso que puede estar esta película. Por eso es la única que destaco yo de esa semana. Y bueno, ya pasando al día 16 de septiembre, que es el siguiente viernes. Entonces, se estrenan tres películas que voy a destacar, ¿vale? La primera de ellas es el diario de Bridget Jones. Bueno, ahora se llama Bridget Jones Baby, ¿vale? O sea, como el bebé de Bridget Jones, ¿vale? Esta peli la he decidido decirle aquí porque como sé que hay suscriptoras, ¿vale? Que tenemos aquí mujeres entre nosotros. Entonces, pero un alto... O sea, hay bastante porcentaje, ¿eh? Que esto lo he hecho yo así en las estadísticas de mi canal y tal. Entonces, pues yo que sé, a lo mejor esta peli os puede gustar a vosotras las chicas, ¿eh? O sea, a mí la verdad es que no me gusta, no me llama mucho la atención el trailer. Por aquí, DJ Jones ya está un poco mayor, ¿sabes? Tiene... Avisar de que va a salir este mes, ¿vale? Pues sí, os apetecirá verla. Y bueno, otra peli destacable que sale esta semana, el día 16, es el Los Hombres Libres de Jones. Que es el protagonista, es Matthew McConaughey. Y bueno, el director es Gary Ross, que es el que dirigió Los Juegos del Hambre. Y la peli esta que se llama Pleasant Bill, que yo me acuerdo que en su momento me resultó interesante el cambio ese de blanco y negro con color y tal. O sea, la peli esta es como un drama así como con acción y tal, que va de la historia real del granjero sureño Newton Knight, que es el Matthew McConaughey, ¿vale? Interpretado por Matthew McConaughey. Y su extraordinaria revuelta armada contra el ejército confederado durante la guerra de secesión americana. O sea, viendo el trailer tiene pinta de que es una película seria. O sea, tiene pinta de que va a estar bien, ¿vale? Va a estar, no sé yo si probablemente pueda ser la mejor peli de este mes, probablemente. Por el tono serio y la acción que tiene y tal. Pero bueno, es que claro, este mes tampoco hay mucha competencia, ¿vale? Entonces están todas muy a la par. Otra peli que sale este mes, que a mí me resulta, me llama mucho la atención, es Morgan. Porque el director es Luke Scott, que es el hijo de Ridley Scott, ¿vale? Esta película, esta película se llama Morgan, está producida por Ridley Scott, ¿vale? Os han puesto ahí la pasta. Entonces, ¿de qué va esta peli? Esta peli es de cinefición, ¿vale? Esto es una compañía tecnológica que crea una inteligencia artificial sin ser conscientes de su verdadero potencial. Cuando las cosas comienzan a salirse de su control, deciden contratar a una especialista, que bueno, está interpretada la especialista por Kate Mara, que está también saliendo a Los Cuatos Fantásticos, ¿vale? Pero bueno, para determinar si acabar con la criatura o mantenerla encendida, pone aquí en la sinopsis, pero vamos. Estos que crean una inteligencia artificial que tiene toques biológicos, parece ser, no sé, yo por lo del tráiler, que lo ves y parece como muy humano. Entonces, parece ser que empieza a tener, empieza a evolucionar muy rápido, ¿vale? La inteligencia esta, y al final empieza a liar la pardo. Es una especie de Lucy, o la peli de Lucy, pero más a menor escala, ¿sabes? Porque están encerrados como en una cabaña, en una cabaña que es como un laboratorio, ¿sabes? Y la tienen ahí encerrada, a la Morgan esta. Entonces, llama bastante la atención, porque es el director, es el hijo de Ridley Scott y es su primera película, ¿vale? Por eso me llama mucho la atención a ver lo que puede llegar a hacer con esta peli, pero tampoco pienso que vaya a ser la mega hostia, ¿vale? Y bueno, luego ya pasando en la semana siguiente, que es el día 23, la única peli que quiero destacar es esta peli que es de terror, que se llama Pasky, ¿vale? Que es una peli como de gore, ¿vale? Es terror gore, o sea, y va de que un escuadrón de policías desprevenidos cruzarán una puerta al infierno cuando se topan con una misa negra, una misa negra, en un edificio abandonado. Yo, yo la verdad es que digo, yo no me he esperado a nada bien, o sea, antes de ver el trailer, yo decía, bueno, no sé, a ver. Pero vi el trailer y, joder, hay una masacre ahí importante, o sea, es una peli con gore y tal, y como peli de terror, tiene bastante buena pinta, o sea, esto para la gente que le mole el terror, esta peli, echadle un ojo al trailer porque no tiene mala pinta, ¿sabes? Y bueno, ya pasando la última semana de este mes, se estrenan dos películas, así que estas sí que están bastante interesantes, ¿no? Es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, se llama esta película, que es de Tim Burton, que mucha gente, simplemente por ser Tim Burton, o Tim Burton, como queréis decirle, ya van a ir a verla, ¿vale? Esta peli es una especie de X-Men, ¿sabes? O sea, es un tío, el protagonista se llama, es Asa Battlefield, este el actor que hace de los juegos de Ender, o el juego de Ender, pues va de que llega a la casa esta, ¿no? El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, son como niños con poderes especiales, pero por eso digo que es como los X-Men, ¿vale? O sea, aquí el Doctor Sabien está interpretado por Eva Green, entonces, bueno, también sale la película Samuel L. Jackson y nada, yo la verdad es que no le veo, es como unos X-Men en plan infantil, una peli de fantasía, ¿no? Porque los niños tienen poderes, además, en plan tirando un poco la fantasía, ¿no? Rollo fantasía Tim Burton, es que está, parece que está hecha por él, ¿no? 100%, no sé si el guión se la habrá inventado, él lo está basado en un cuento, no lo sé. El caso es que, bueno, a mí la verdad es que no me llama mucho, el argumento no me llama mucho, entonces, claro, la única que me podría llamar es, para ver esta película es porque está dirigida por él. ¿Vale? Es como la película esta que hizo Steven Spielberg, de mi amigo el gigante, lo único que puede llamarme la atención. Pero bueno, por si queréis echarle un vistazo al tráiler, pues a lo mejor os gusta. Y otra peli que sale este mes es, bueno, la última ya, que sale esta misma semana, el día 30, es Los Siete Magníficos, el remake esta, ¿vale? Este mes hay dos remakes, la de Ben-Hur y la de Los Siete Magníficos. Entonces, yo de esta peli me espero más que la de Ben-Hur, ¿no? Porque el director es bueno, que es Antoine Fukua este, que fue el director de Training Day, de Equalizer y Objetivo de la Casa Blanca. Yo, sobre todo, destaco las dos últimas, son las que más me gustaron. Bueno, es que, claro, son más novedosas, no más actuales, me refiero. La de Equalizer es una peli que está muy bien. Pero bueno, Training Day, claro, en su momento también es la mega hostia. Yo la vi hace poco y me gustó mucho también. Este director, pues, es buen director en general. Yo, para mí, hace un peli muy entretenido, que está muy bien. Vale, no son grandes obras maestras, ¿vale? Del cine, pero está muy interesante. Pero, claro, Los Siete Magníficos, aquí, de Siete Magníficos, tiene poco. Porque el reparto, los únicos que destaco yo son cuatro actores, que son Dersel Washington, Chris Pratt, que son los dos más importantes. Luego está Ethan Hawke y Vincent D'Onofrio, que el de Vincent D'Onofrio es el Kimping, ¿vale? De Daredevil. Entonces, estos cuatro actores son los más, los magníficos, de verdad. Porque los otros tres no los conoce ni Dios. O sea, es que si vas a hacer unos siete magníficos, joder, cúratelo y ficha a siete actores conocidos. Entonces, va a ir todo Dios a verla, va a querer ir todo el mundo a verla, esta película. Pero, bueno, viendo el tráiler, tampoco, pues, es una peli entretenida y poco más. No espero gran cosa de esta peli, la verdad. Pero, bueno, habrá que estar atentos, ¿no? A ver, bueno, para que sepáis, si os apetece, esa semana, ver una peli más de acción, en vez de la fantasía de Tim Burton, pues, aquí tenéis una peli de acción. Así que, pues, nada, ya hemos hecho el repaso de este mes. Si os ha gustado, darle un like al vídeo así de grande, ¿eh? Y, nada, nos vemos el mes que viene. Venga, un saludo y hasta la próxima. A disfrutar. Gracias.